Te di todo, lo más que pude darme, en mi nombre, en mi lugar, en mi corazón. Con tus ojos lo veía en cualquier parte, y vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me espacen, no quiero recordar lo peor. Ni oquiera que no tenga que encontrarte, ni darte la limosna ni un perdón. Si con lágrimas de sangre me devolviste, todo al bien que yo te di, poca cosa y un amor que yo te dije, poca cosa y un corazón que yo te di. ¿A quién puede importarte mi vergüenza, si es que a vos no te importó? Pero un día llorará la pena inmensa, lágrimas de sangre con tu llorador. Ya dirá, por ahí, que no fui un sarco, ya saben que barrigan el que hundirá. Te enteras a la tonalía en los escuadros, mirá barrigan abajo cada vez más. Y hoy yo sé que no te llegan mis reproches, no paro que te interesa el que viva. Te dejaba en un misterio de mi noche, sin más puro, sin más solucionado que tu paz. Te enteras a la tonalía en los escuadros, sin más puro, sin más puro, sin más puro, sin más puro, sin más puro. Te enteras a la tonalía en los escuadros, sin más puro, sin más puro.